Día uno que yo soy novia de Juan, yo sabía que me iba a casar con él, yo sabía que es el hombre de mi vida. ¡Ay, Bodorrio! ¡Que suelten las palomas y tiren las flores! Pues el productor Juan Osorio finalmente, luego de tres años, le propuso matrimonio a la actriz Eva Daniela. Y por supuesto que, emocionadísima, le dijo que sí. Sí, señores, un sí bien fuerte le dio y apenas tuvo el anillo de compromiso. Fue a una entrevista para Televisa y contó lo inmensamente feliz que estaba tras recibir su anillo de compromiso. Sí, me caso con el amor de mi vida, estoy feliz, realizada, estoy soñando todavía porque me acaba de dar el anillo hace dos días. ¡Ay, tan linda! Pues finalmente se le hizo realidad lo que por mucho esperaba, ya que no es ninguna novedad para nadie las críticas constantes que ha recibido la parejita por una notoria diferencia de edad. Apenas, bueno, cuando me dio el anillo fue disfrutar entre nosotros un momento muy íntimo, muy, muy especial que nunca se me va a olvidar. Y es que se llevan 38 años, pero la actriz ha aprendido a manejar con fortaleza y no dejar que nadie se interfiera o quiebre su relación. Porque desde el momento que lo conoció, sabía que quería formar una familia con él. Hecho que finalmente ha dado el paso uno, casarse. No me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba en ese día, en ese momento. Sabía que este momento iba a llegar, sí, sí sabía, no sabía cómo, no sabía cuándo. Lo mismo pasa con el productor, pues él también quiere casarse y hasta ya buscaba su anillo. Me estoy tardando porque lo estoy pagando poco a poco, si no, no puede uno. Estoy muy contento, enamorado, declaró el productor en una ocasión. Y ahora, con su compromiso, los primeros en saber fueron sus familiares y amigos cercanos, quienes han sido los testigos de su romance. Empecé a dar la noticia a mi familia, a su familia, a mis amigos, a los de él, y en la noche subimos la noticia para todos, comentó Eva Daniela, quien señaló que aún le cuesta asimilar lo ocurrido. Apenas me está cayendo el 20, añadió entre risas. ¿Qué opinan de la parejita más linda? ¿Dirá algo Nurka Marcos? Mmm... ¡No! ¡No, no, 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 no! Como quiera, los seguidores de la pareja han inundado sus redes sociales de felicitaciones. Pronto les daremos anuncios de su boda. ¡Felicidades! Te veo en otro chisme. Que hoy andamos romántica. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Westeros.